La Organización Internacional para las Migraciones repatrió a más de 19.000 inmigrantes ilegales de Libia en 2017. Junto con autoridades libias, el Organismo Internacional lanzó un programa de repatriación humanitaria para devolver a los inmigrantes detenidos en refugios libios a sus países de origen. Libia, nación que sufre inseguridad y caos, es un importante punto de partida para los inmigrantes ilegales, quienes esperan cruzar el Mediterráneo hacia las costas europeas. El programa ayudó a 19.370 inmigrantes ilegales a regresar a sus países de origen en dicho año, transportándolos por avión a 27 capitales africanas y asiáticas. Con información de la oficina en Trípoli, Libia, Noticias Xinhua.